Mujer distinguida y considerada por no pocos en extremo valiente tras sus incursiones en las profundidades marinas. Nadie mejor que ella, Débora Andoyo, para tener sobre sus hombros la responsabilidad de presidir la Federación de Actividades Subacuáticas en el país, pero desde tierra, aquí donde todos sus integrantes revisan la labor realizada de manera frecuente. Camagüey rindió cuentas en la plenaria anual y por las intervenciones realizadas y el permanente chequeo, la Presidencia Nacional llegó a la conclusión que la Federación de este territorio es vanguardista y mantiene un trabajo sostenido en aras de materializar sus actividades. Yo pienso que lo que ha pasado en el marco de cuatro años ha superado expectativas de una manera bien evidente. Hay muchísimo trabajo por hacer, mucho trabajo que en este caso correspondería a la parte de la legalidad de la asistencia de la Federación. La ocasión es súper oportuna para, de alguna forma, incentivar a las voluntades políticas y gubernamentales de ayudar a que esta organización tenga la legalidad que le corresponde por ley para que se desarrollen los términos más adecuados posibles. Esto hoy mismo está siendo un impedimento que está obstaculizando su desarrollo óptimo, pero no obstante, porque realmente toca reconocer que a pesar de esta dificultad, han conseguido tener un predominio, un protagonismo evidente dentro del marco de la teoría acuática de la región camagüeyana. De las disciplinas deportivas, las más desarrolladas son las de natación con aletas y amnea, en las que Camagüey cuenta con atletas de resultados significativos en los eventos nacionales de estas modalidades. Así continuarán hombres y mujeres, amantes y fieles veladores del entorno, haciendo porque perdure esta unión. En Camagüey, Luisa Fernanda, Noticiero Nacional Deportivo.